Aquí pueden apreciar a estas lindas majoreras Que se dan la mañana entera para la polca bailar Para la polca bailar, para la polca bailar Aquí pueden apreciar a estas lindas majoreras Cuando voy a los cafés y me siento en los sofás A mí no me satisface el humo de los quinqueses El humo de los quinqueses, el humo de los quinqueses Cuando voy a los cafés y me siento en los sofás Y ay Dios mío que guapo soy Que bonito que me siento Porque todas las mujeres mueren por mis sentimientos Mueren por mis sentimientos, mueren por mis sentimientos Ay Dios mío que guapo soy Que bonito que me siento Cuando salgo de parranda a mi mujer no la aviso Prefiero pedir perdón a estar pidiendo permiso A estar pidiendo permiso, a estar pidiendo permiso Cuando salgo de parranda a mi mujer no la aviso Yo salí desde Tetir Por fin llegué a mi destino Felicidades tenor ¡Viva la Virgen del Pino! ¡Viva la Virgen del Pino! ¡Viva la Virgen del Pino! Yo salí desde Tetir Por fin llegué a mi destino Die especies en extinción Que me tienen preocupado El guirre, la sabutarda Los políticos honrados Los políticos honrados Los políticos honrados Die especies en extinción Que me tienen preocupado En tiempo los apóstoles Los hombres eran bárbaros Se subían a los árboles A comerse los pájaros A comerse los pájaros A comerse los pájaros En tiempo los apóstoles Los hombres eran bárbaros ¡Se stuken conozjo! ¡Viva la Virgen del Pino! Se interviewed por mi pensamento